Juro que no sé ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho tiempo que no peleamos ¿Qué tal, tío? ¿Qué es eso? Ya no te veo, de la fuente, no me da descarmilla Escúchame, no hay nadie en el IDCraft ¿Qué pasa? ¿No juega nadie ya o qué? Como siempre, nunca hay nadie, tío El Ritz con los tendones rotos La semana que viene cierra ¿Cierra por qué? Porque ya se acabó, no sé, como ya no hay gente lo cierran Es broma, tío Pero vamos, que Mira, voy a leer, a ver Kilo y Creeper juega, Kaumaru juega Lily Cross Lily Cross últimamente no sé qué hace, tío No está por aquí Cecilia anda a otras cosas, tío Mike Crack, ya nada Raptor Gamer, ya nadie se acuerda de él, tío Álvaro sí que está jugando Y hace streaming Sí, pero no responde nunca al chat No hace nada, tío No es interactivo El Ritz con los tendones Y que este mes Solo va a subir dos episodios del IDCraft El Perchita este que no juega Don Nacho le da duro, directo Ryu's Play, nada Bobby Crack, bueno, pa chingar Ya, nada, no entran, tío Ven a la base Ven a la base Voy, voy, voy Tengo que enseñarte algo, tío Tenemos que hacer la intro primero, bien Sí, yo te tengo que enseñar algo Hay sorpresa hoy Sí O sea, vas a flipar Necesito leche Un segundo, ¿eh? Ok, ok Ok, ok Creo que ¿Qué andas? ¿Qué andas, tío? ¿Qué andas? Sorpresa, sorpresa Ya lo sabes No se puede Me estás liando, tío No se puede decir ¿Por qué hablas bajo, tío? Porque hay gente aquí Sí, ¿no? ¿Quién está? La gente que está viendo el vídeo Ah, bueno Ya voy para allá, tío O sea, me vas a flipar Venga, va, ven Escuchas el teclado que me traje, tío Estaba ya harto de jugar con el del portátil Mira ¿Y qué te has enchufado? ¿Un teclado a tu teclado del portátil? Al portátil Enchufa un teclado y un monitor ¿Y a Fortnite qué? Mira El otro día, tío Viendo el torneo Dije ¿Cómo me molaría saber jugar, tío? Porque yo creo que odio el juego Porque soy malo O sea, cuando yo jugaba, tío Y la peña Pues no construía nada, ¿no? Porque cuando yo empecé el juego Mira, te decía yo ¿Juego al Fortnite? Y tú decías ¿Qué es eso, tío? No, voy a jugar al Al PUP Al PUPG, tío Y yo ¿Juego al Fortnite? No, no, no sé qué, tío No sé qué La gente no construía Era todo tan bonito, tío Que navidades pasé Lo hice en Facebook Y hice en Twitch Y los mejores amigos de Instagram ¿Qué es lo que? Tú por ahí, tío Espera ¿Se puede quitar esta basura? Es que yo pregunté Y nadie me respondió Es que A ver, escúchame No se sabe aún el resultado De las De esto De las bromas Ah, yo sé las notas ¿Qué nota tengo? Y te vas a enfadar, tío ¿Por? ¿Sabes qué nota se llevó esta Que nos hicieron? ¿Qué nota? Entre un 6,5 y un 7 ¿Esto entre un 6,5 y un 7? Sí ¿Y la que hiciste tú? Pues si me dices que va a enfadar Que me puso un 5 Un 4 Un 6, tío ¿Qué te parece, tío? Yo Yo lo digo claro, eh Seguro que quieres que lo diga claro, tío Dilo, dilo Que qué vergüenza, tío No, no, no Pero dilo claro No, no Que me echan No lo abras, no lo abras Que es una sorpresa, tío Vale, vale, vale A ver, bueno Así Vale, espera, eh Abre este No, espérate Súbete encima primero He estado en el lento Pero tenemos que hacer la intro primero Elite Craft Día de recolecta Cada día La intro es más tarde, ¿sabes? Del vídeo, ¿sabes? A lo mejor esto ya es la mitad del vídeo Pero Bueno, pero Hoy Hoy episodio especial 20 minutos, venga Vale Bueno, vamos a ver No sé qué vamos a hacer hoy Abro esto Vale, he estado recolectando No, para, para, para Cierra No sé ¿Qué he visto? A ver Mira tu armadura, tío Abre el inventario Y mira tu armadura Vale, llevo un casco Espera Voy a ordenar esto Lo voy a ordenar Llevo un casco Con reparación Un segundo, eh Qué pasada, tío Es que Me la saqué, tío Me la saqué Te lo digo en serio Vamos a ver Te has cambiado la skin Skin de Halloween Skin de Xamayn Mira ¿Te lo has hecho? No, no Hace Cuatro años, tío Hicieras un vídeo de Halloween Que te pintaras la cara Como un Como un tonto, tío Y en ese vídeo, tío Si quieres Haz un flashback o algo Aparte de tener Una voz de rata, tío Y estar más Estaba cortadísimo, tío O sea, estaba Abregonzado Llevaba esta skin Pero con una calabaza Y dije, va Pues en honor a esa skin Me pongo la ropa Y mi cabeza Va, estoy listo Me acuerdo del vídeo Pero no me acuerdo De la imagen De tu vida de calabaza Pero me acuerdo del vídeo Eh... Vale, eh Vale ¿Estás listo? Sí, sí Abro esto ya, ¿o no? ¿Qué quieres? ¿El tocho o el tochazo? No lo sé ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo para mí ahí dentro? Este es el que flipas Y este es el bueno Abre primero el bueno, va ¿Qué diferencia hay entre el bueno y el que flipas? Porque el bueno es fácil de encontrar las cosas Y el que flipas es difícil Venga Tres Dos Uno Entiendo No he pasado el rato aún Pero entiendo que estarán chetadas Todas Algunas sí Otras son aleatorias Vale, esto es mío Lo puse ahí para que Lo puse para que quedara bien Las que son malas Voy a quitar las que son malas Esta es mala ¿Estás mala? ¿Estás mala? ¿Estás mala? ¿Estás mala? Bueno, bueno 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 Y escúchame Una cosa ¿Cómo has sacado tanto diamante? No, esto lo he encontrado en Fortalezas de Lent Ah, vale, vale, vale ¿Con el X-Ray? No, no A ver, eso sería Si los hubiera encontrado en la mina Sería todo esto con hacks ¿Has visto? Escúchame ¿Has visto que han baneado A un tío del Fortnite Para toda la vida? ¿Por usar hacks En una cuenta secundaria? Ah, lo he hecho pecho, ¿sabes? Entonces De aquí Pero es que aquí las espadas Tío, no tienen el nombre Ya Y no tienen buenos encantamientos Pero date cuenta Que cada espada Pues son dos diamantes Que no hay que encontrar Las desencantamos y ya ¿Qué cojo? Cojo algo Porque tengo De esto Mira, pilla Pilla el El casco de abajo Vale ¿Qué botas? El pecho del medio El pecho del medio es perfecto Vale Los pantalones Pilla los de arriba Vale ¿Y las botas? Y las botas Es que la última Las de abajo Las de Es que la última Lo que pasa es que no te las puedes quitar Ya, ya lo veo Hasta que te mueres Pero bueno, merece la pena, tío Que son buenas Y Pico Pilla 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 el Bueno, pala Pilla La tercera ¿No tenías unas botas ya? No Vale Y espada La pala La pala La pala que tengo ahora Es mejor A ver Tiene fortuna 3 Pero no tiene reparación Pero es igual La he dejado La he puesto ahí Esa es la que tenías ahora Sí Pues quédate esa, tío Y el Pico pilla El Pico tengo eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Ahora mismo Pues pillas el tercero Y los juntas en el yunque Y ya está Ya vas chatao, tío La espada pilla Pilla esta Esta ¿Cuál es esta? ¿Esa? ¿La de Spectre o Igneo? Sí Pero es la mejor de las que hay Ya le pondrás cosas, tío Ah, bueno, espere Aquí hay otra cosa Hay que ir sorpresa Espere, espere Lo voy a abrir yo Para ver si está tocho, eh No lo abras No te la vuelo Vale, no la abro Vale, me doy la vuelta Dios Dios Flipas, tío Flipas ¿Estás listo? Estoy listo 3 2 1 Dios 11 litras, tío Lo tenía bonito Y aquí a la izquierda Había aliento del dragón Ahora Lo que tienes que hacer En la miniatura, tío Es poner Este Este shulker, tío Lo pones Y el otro, tío Y Flipa la peña Pero dejad Vamos a Vamos a dejarlos bonitos ¿Sabes? Como estaban antes Los tengo ya bonitos Ya grabados Es verdad Pues Ponlo en la miniatura, tío Que esa la gente dice Dios ¿Y cómo llama el episodio? Episodio 24 La recolección Estamos Estamos chetos, tío Vale Los más chetos del server No, porque seguro que viene alguien Ah, los más chetos Seguro que van a la base del bridge Y tienen no sé cuántos cofres Ah, ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿De qué es lo que más te quejas tú, tío? De aquí ¿De qué más te quejas? Esto de aquí ¿Qué hace aquí? Vale Da igual, quéjalo ¿Qué es lo que más te quejas? De que Estaba todo desorganizado Sin orden, nada Entra Entra ¿Y los cofres? Ven, ven ¿Y la cama? Ven, ven Tengo que tener un tico algo Porque veo la puerta abierta Tengo que cerrarla, tío Voy ¿Estás listo, tío? ¿Estás listo? Estoy listo ¿Otro piso más? De luna al diez ¿Cómo de listo estás, tío? Vale, vale ¿Qué, qué, qué? Vale, ponte aquí Ponte aquí Vale Y das un paso así Y lo ves, tío Espera Y me ves aquí abajo, eh Mírame ¿Estás listo, tío? Entra, entra Entra ya Entra ya Tío Vengo ahora Voy a ver algo, tío ¿Qué te parece, tío? Escúchame ¿Te gusta? A ver Está mejor que antes Se puede mejorar Pero está mucho mejor que antes Esto hay que quitarlo Esto aquí no pinta nada Claro, pero Esto todo fuera Pero Si abro ahora el cofre Es simétrico Si abro el cofre ¿Me voy a encontrar lo que pone ahí? ¿O me voy a encontrar todo mezclado? O sea, piedra y derivados, tío Pero está bien organizado Está bien organizado, tío Uy, va El de madera Es que es un poco ¿Sabes? Pero Ofrece lo que Ofrece lo que dice, tío Sí, sí, sí También hay hojas de abeto Pero vale Cosas de madera Arena Cristal y grava, tío Vale, vale Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada No, porque Por si acaso Ahí todo Fuera terracota, tío Terracota Lana No tenemos lana Más que eso Pero, vale Ah, mira, mira, mira Que aún hay más cosas que conseguí Vale, ¿ves las Shulker shells Que hay aquí? Sí Hay una Pues mira, eh Y una varita de Dios Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que hay más O sea, hay 29 Lo que son 14 shulkers Mira, mira este cofre, tío Dios Boom La gran navaja de Old Dog Ahí estaba, tío ¿Qué te parece el de la redstone? A ver el de la redstone, a ver Todo bien, tío Ofrece lo que pide O sea, lo que dice El hierro Pociones aquí Todo un poco Miscelánea Este es miscelánea Miscelánea ¿Y antorchas? ¿Por qué hay antorchas en el cubo? Miscelánea ¿Qué? Estás orgulloso, tío Esto ha sido brutal Esto Has mejorado en tu orden ¿Hay alguna sorpresa más fuera o qué? Sí, hombre Ah, pues sí, sí Te iba a decir ¿Qué te crees que soy yo? ¿Una máquina o algo? Pues sí Si es que aquí Lo único que sigue vivo Soy yo, tío Es que no hay nadie Es súper extraño Porque son las Nueve de la noche Hora española Y no hay nadie conectado, tío El museo de El museo sigue en pie No ha pasado nada Vale, ¿tú ves la...? ¿Te acuerdas la zona de caña de azúcar? Sí Que hay allí, tío Que hay allí Yes Eh, eh Lac, 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 lac Lacazo No, crepero, crepero, crepero Crepero Aquí abajo hay otro Mira, aquí abajo Cuidado, cuidado Por aquí abajo he visto uno Grande Mira Esto, o sea Podría haber mirado un tutorial Sé que es súper básico No hay cañas, tío Ya, porque tienes que estar aquí al lado Para que vaya funcionando Vale Lo hice yo, eh No tuve que mirar ningún tutorial También es súper básico, pero Vale Fíjate la de arriba La de arriba está a punto de ¿Entiendes cómo funciona? Lo de arriba son observers, tío Sí, sí, sí Cuando llegan se las corta Bueno, lo corta O se lo come Sí, lo que... Algunas se quedan ahí, ¿no? No ves ahí a la derecha Que hay unos ítems Que se quedaron ahí Arriba a la derecha Sí, sí Se quedan, pero No se puede hacer nada, tío Ahora crecerá una Y pa A ver si crece, tío Vamos a verlo en directo Tarda mucho en crecer Shhh Déjalo Está saliendo el sol Eh Tranquilo, tranquilo Está saliendo el sol, eh Llaman al timbre No crecen ¿No crecen o qué? Ahí va, ahí va, ahí va ¿No crecen más de tres? Que ya va ahora A ver si va tan rápido Que no lo vemos Sí, te has colgado, tío ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, tío? Y no crecen ¿Han crecido todas esas del dos? Pero de tres ninguna Tío, ya va ahora Tranquilo Ahí va, ahí va ¿Dónde, dónde es? Arriba, arriba Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo ¡Ay! ¡Qué susto me dio, tío! Se quedan bastantes, tío Pero bueno Han quedado todas arriba, tío No A ver Es que es aleatorio, ¿sabes? Dos, tres, cuatro, cinco ¡Ojo! Mira, mira, ahí vienen Ahí vienen Hay luck Han subido cinco, tío Vale ¿Y qué hacemos ahora en LittleCraft? Si no hay nadie Quitamos esto y nos vamos, tío Dejamos el servicio Escúchame, tío No sé si se puede quitar ya o no, tío No sé, no sé ¡Que se muere, que se muere, que se muere, que se muere! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¿Lo has roto ahora? Yo no he roto nada Va, vámonos Eh, habrán intentado entrar a eso Y lo habrán cagado en la puerta otra vez Seguro que sí, tío ¿En nuestro museo? Seguro Pues no, no se han atrevido Tío, o sea, hay shulkers por ahí, por todos lados, tío ¡Loco! ¡Loco! Casi te pilla, eh Casi te pilla Aquí creo que hubo un problema Y al hacer la sala de cofres quedó aquí esto, tío Mira Justo aquí, tío Se puede arreglar fácil Hacemos así, mira Ahí Y ahí Y dices ¿Por qué? Pues no sé, tío Porque no sobran Lo que pasa es que están llenos Tenemos que hacer Para el próximo vídeo Tenemos que hacer un laberinto, un parkour Como una especie de pruebas ¿Vale? Para retar a alguien del server Sí, la jugamos por quién Sí, a ver a quién En plan Porque o no están, o entran con tiempo justo O comen mía Les avisamos antes Pero hacemos un laberinto Hacemos algún mini parkour Y entonces nos jugamos Algo, tío Alguna apuesta Mira qué control, tío Del teclado Ya saben de programación No sé qué Aprobado Física Un 7,5 ¿Qué? Mañana álgebra Pim, pam El viernes práctica de programación Escúchame El jueves que viene empresa El jueves que viene física ¿Qué? Tú sabes lo que estoy preparando ¿Qué? Tú sabes la noticia sorpresa Que estoy preparando ¿Qué? Sí, le decimos, va ¿Que si va a estar guapo? Sí Claro, tío Y en la gamergy ya verás Lo petamos en la gamergy ¿Te gustó bien, hermano? Te revienta Te revienta La flauta Te revienta